¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a Horror Brawl. Como lo mencioné en el video de ayer donde repasamos el pase de temporada, pues en este vamos a jugar un poco en el nuevo mapa. Se llama Neighborhood. Aparte de eso, vamos a convertirnos en Road para ver cómo es que funciona. Aquí lo tenemos. Este es el mapa. Son escenarios del Ice Scream. Así que, pues bien, vamos a ver qué tal está diseñado, ¿no? La ubicación de los cofres. Pues bueno, ¿qué más podemos encontrar por ahí? Por ahí dice que también hay algunos puzzles. Puzzles nuevos, así que, pues, vamos a ver de qué se trata. La pantalla de carga está, pues, bastante bonita, ¿eh? Ahí con Road de fondo, ¿no? Persiguiendo a los... Entramos bastante rápido. Y mira, estamos en... En un... En una casa, ¿pero qué será esto? Una especie de garage, ¿no? Ok, se ve bastante bien. A ver, vamos a abrir esto. Vamos a empezar a buscar Piedras del Caos. Si podemos ver todo el mapa, mira, el patito este con los cuernos. Si alcanzamos a ver todo el mapa, nos convertimos en Rod. Si no, voy a tener que entrar una segunda vez para ver lo que no haya alcanzado. Mira, este es el autocinema. Este es un escenario de Ice Scream 2, si no me equivoco. Mira, ya tenemos una pira del caos. Está bastante bien, ¿eh? Me está gustando bastante lo que viene siendo este escenario. Ok, dice el cinema, es los suburbios, o sea, las casas, ¿no? En donde vive Jay, junto con los demás niños, o sea, sus amigos. Este, Charlie, Liz y... ¿Cómo se llama el de Lentes? No me acuerdo cómo se llama el de Lentes, se me acaba de olvidar. Está bastante bien, ¿eh? Vamos a empezar a cambiar de armas. Estoy en una privada, ¿eh? Vuelvo a repetirlo. No hay jugadores, estoy yo solo. Básicamente, pues para eso, para recorrer el mapa sin ningún problema. Hay localizaciones de cofres bastante rotas, ¿eh? O sea, hay varios cofres que te puedes topar de manera seguida, mira. O sea, si sales en esta parte y eres rápido... Y tuviste la suerte de que aquí salieron cofres, o sea, rápido te hinchas de armas, ¿eh? Mira, estas son las casas. Bien, vamos a seguir viendo... El autocinema. De hecho, si se puede subir, mira. Interesante. Ok, vamos para acá. Vamos a cambiar... Es la misma. Sí, es la misma. Por acá no hay una pistola. No. Una pistola de estas de pintura. Mira, desde aquí se tiene buena visión de todo el autocinema, ¿eh? No está nada, nada mal. Aquí tenemos manzanas. Ah, mira, la pistola. Me gusta mucho el cambio de animaciones que les hicieron a los personajes al momento de moverse, ¿no? Dependiendo del arma, se mueve de una manera o de otra. Mira, por aquí tenemos un cofre. Otra piedra del caos. Ya tenemos tres. Vamos a intentar conseguir la cuarta en caso, como les digo, de que alcancemos a ver todo el mapa. Bueno, nos convertimos en Rod para finalizar. Mira, por aquí entro. Mira, el circo. ¡Órale! Ese también es un escenario de Ice Scream. Creo que es del 2, como les digo. No lo recuerdo bien. Hace tiempo que no los juego. Mira, por aquí tenemos más cofres. Está bastante bien realmente, ¿eh? El área de los suburbios. Eso sí, es un mapa, no sé si sea del mismo tamaño. Yo creo que no. Sí lo noto un poco más pequeño que el de la escuela. Pero, si se fijan, es como bastante cerrado. Mira, sótano. ¡Órale! Esto está bastante bien, ¿eh? No, por aquí no puedo salir. O sea, no puedo darle la vuelta. Está bastante bien. Como les digo, lo siento un mapa, un pequeño... O sea, más pequeño que... Mira, más pequeño que el de la monja, el de la escuela. Pero... Pero siento que va a ser como más frenético, ¿no? Por lo mismo. O sea, es más chico. O da la sensación de eso. Quizás por... Mira. Esto será lo de los nuevos puzzles que mencionaron. No puedo abrirlo. Bien. Es un candado, miren. Es un candado. Bueno, obviamente... Bueno, no me imagino. Obviamente necesito una llave, ¿sabes? ¡Órale! Esta es la habitación de Jay. Interesante, ¿eh? Y aquí está el... El carro heladero de Rod. Bastante, bastante bien, ¿eh? Pues vamos a entrar una segunda vez para ver más partes del mapa. Y bueno, vamos a terminar convirtiéndonos en Rod. Ahí está. Ahora aparecimos en la tienda de cómics. Esta es la guarida de los muchachos. De los niños. Su guarida secreta. Mira. Qué suerte. Tengo la llave. Esta llave ya sabemos en dónde va. En la habitación de Jay. Si es que no cambia el spawn de esa habitación. Que de hecho, yo creo que debería de hacerlo, ¿eh? Debería de estar cambiando entre las casas ese spawn. Porque como haya... Como haya algo bastante roto ahí. O sea, o algo muy bueno. La gente va a campear sí o sí esa casa. ¿Sabes? Y como lo estaba diciendo hace un momento. En la primera partida. Viendo el mapa. Da la sensación que está... Que está como reducido. Bueno. Es que... Yo creo que sí es pequeño. ¿Sabes? Y da bastante la sensación. Lo que pasa es que está bastante cerrado. Hay... Como... Como gallejones. Hay pasillos. Hay estas así como que lo hacen ver muy chiquito. ¿Sabes? Más de lo que... De lo que es. Ahora también en los urbos... En los urbos debe estarse metiendo entre... Entre los autos. ¿Sabes? Las casas. Mira. Podemos subir al letrero. Y podemos subir... A las casas. Por ahí también hay un cofre. Sí. Estamos en los tejados. Mira. Este... Spawn de cofres también está bastante roto. Dos aquí juntos. Imagino que todo eso lo irán tocando... ¿What? Mira. Se puede entrar a la casa de la anciana. En Ice Scream. Aquí tenemos que venir a hacer cosas. A la casa de esta anciana. Está bastante bien, eh. Bien. Vamos a intentar ir al... Al cuarto de... De Jay. En el camino, pues buscamos las piedras del caos. Porque la idea es finalizar... Pues convirtiéndonos... En Rod. Y ver... Pues cómo se ve en partida, ¿no? Mira. Con suerte... No, no me dio. ¿Cuál es... La casa de Jay? Hay que ubicar... Es esta. Hay que ubicar el... 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 El camión de los helados. Mira. Aquí hay otro cofre. Bien. Ahora tenemos que subir. Aquí está. ¿What? ¿Están viendo esto? Esto está rotísimo, eh. Bien. Lo dije. Como haya algo aquí... Muy bueno. La gente... Se va a poner a campear. Este portal es como el que está debajo de la escuela. El de la monja. Solo que el de la monja solo te dan... Una piedra del caos. Aquí te están dando las cuatro. Aparte de eso, te están dando cuatro... No. Un arma. Un arma legendaria. Esto está rotísimo, eh. Este lugar tiene que ser aleatorio. Yo digo... Sí o sí, eh. Porque imagínate... La gente va a estar aquí arriba campeando... El... El... El cuarto a muerte, eh. Y la gente solamente se va a dedicar... A buscar la llave. Porque saben que van a tener seguro a Rod... Y un arma legendaria. Esto está rotísimo, eh. A ver, estoy sacando... Eh... Eh... Suposiciones ya, pues, bastante... Bastante pronto, ¿no? Igual y el spawn sí es... Aleatorio. Esperemos que así lo sea. Porque si no, vuelvo a repetirlo... Va a estar rotísimo. Y pues aquí se ve Rod. Así es como... Eh... Pues estaríamos jugando con él. Esta habilidad lo que hace es congelar... A los... Eh... Al resto de... De... De jugadores... O sea, los ralentizas, ¿sabes? Durante un tiempo. Su velocidad de movimiento. Ahí se vería cuando se agacha. Está bastante bien, eh. Este es un mapa chiquito. Se ve que va a ser bastante frenético. Porque no hay mucho en donde esconderse. Si o si te vas a tener que estar topando... Con... Otros jugadores. Entonces... Puede estar bastante bien. Son menos jugadores. Y el tiempo de juego en este mapa... Pues es reducido también. Entonces... Yo tengo ganas de probarlo... En... En combate. Y... Pues bueno. Echarnos unas partiditas. Ya lo estaré subiendo probablemente... En los siguientes días. Tengo bastantes... Pero bastantes ganas... A esta segunda temporada... De Horror Raul. Y pues bien gente... Hasta aquí vamos a ir dejando el video. Me gustó la verdad el mapa. Me gustó el personaje. Y algo que se me olvidó ver... Es la habilidad de Rod. Aquí la tenemos. Ok. Durante 10 segundos. No está mal, eh. No está mal. Ahí la podemos ver abajo a la derecha. Sí, velocidad de movimiento. No está mal. Pues bien, como les digo... Hasta aquí lo vamos a ir dejando. Ya saben, como siempre les he dicho... Si les gustó, suscríbanse. Comenten. Compartan. Denle pulgar arriba. Que nos estaremos viendo en otra ocasión. Hasta la próxima. ¡Gracias!